La pone Messi, envió cortito, despeja la defensa, recordemos que el Barça está sin portero Arda Turán recortando, llega Ter Stegen un instante antes para que insista el Barcelona en esta jugada de ataque Menudo palo le dieron a Ter Stegen, y es Berratti que tiene amarilla Deja, continúa el árbitro, se levanta ya Ter Stegen, Arda Turán, así la pitó Pues entonces fíjate, era Berratti que hace un minuto vio la amarilla Vamos a tomar 2, 2, vamos a las 5, 4, 4, vamos a las 6, 6, 1, vamos a las 7 El Barça buscando el remate, la pone Neymar, Santa Ter Stegen se impone Rabiot, insistirá Neymar Jr Neymar avaga, cambia de ritmo, sigue Neymar, va a dar tocadito, van a sentirlo en el 2 Vamos a las 4, vamos a las 8, 8, a las 9, 9, a las 14, 14, 11, vamos a las 5, 5 Vamos a las 3, 3, vamos a las 4, 4, vamos a las 10, 10, y a las 7, 7, y a las 2, 2, 8, 5, 11, 4, vamos a las 10, 10, vamos a las 7, 7, y a las 1, delirio tremendo en el Camp Nou, con los jugadores del Paris Saint-Germain, derrotados como hicieron los del Bayern de Mónica en aquella final de Champions, Vamos a las 14, 14, los 7, 8, 9, 11, 5, y lo ha marcado Vamos a las 4, 4, por donde el gol Vídeo 1, lo congelamos Un 4-0 en el partido de ida Increíble en lo que acabó de conseguir Barcelona, que hace apenas 7 minutos perdida de 3 goles Vamos al vídeo 3 Sergi y Roberto No se puede creer, Jorge Fútbol Club Barcelona 6 5 es el último Público, Alegría, ¿se publica algún vídeo? 5 ¿Por cuál? Público 1 Repide el 1 ya Paquillo 3 Repide el 3 ya Hay tiempo para ver replay Repide el 4 ya Repide el 5 Vamos a la 4 4 Vamos a la 6 6 Vamos a la 7 7 6 Saca de centro el Paris Saint-Germain Retro Chiqui Vamos a la 5 5 Vamos a la 4 4 Estevis Vamos a la 3 3 Luis Enrique Vamos a la 8 8 3 Aguanta con él 3 Público Vamos a la 14 14 Para la 11 11 Para la 4 4 Público francés Arriba Juan Vamos a la 8 8 Jugadores franceses 2 Vamos a la 3 3 Vamos a la 12 12 12 Vamos a la 7 7 Y a la 10 10 Vamos a la 8 8 Y a la 2 2 Vamos a la 14 14 Y a la 2 3 Para poner el Camp Nou Patas arriba 10 Vamos a la 8 8 Vamos a la 11 11 Luis Enrique Chiqui Vamos a la 4 4 Vamos a la 2 Vamos a la 14 14 Es increíble Vamos a la 4 4 Vamos a la 8 8 Ni 1 Ni 2 Ni 3 Vamos a la 5 Aguanta Luis Enrique 5 Vamos a la 9 9 Vamos a la 10 10 Vamos a la 14 6 a 1 Histórico el marcador En el terreno de juego Los abrazos Todavía Todavía Vamos a la 3 3 La cara de Luis Enrique Emando La cara La cara La cara La cara La imagen es tremenda Os dejamos Que la paladéis En casa Sensacional El ambiente Esa